... Señoras y señores, bienvenido a la Federación Argentina de Box a este viernes 8 de diciembre. Una jornada completa del boxeo Mateo y complementada con el boxeo profesional donde estará en disputa el título argentino Super Club Abacante entre Karen Carabajal y Silvia Castillo. Comenzamos. Primera pelea, categoría 60 kilos, en el rincón rojo de Villa Belgrisa. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, Luis Correjo Lumbura. En el rincón azul de Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, Benjamín Antonio López. Tres rounds de tres minutos. Árbitro, la señorita Georgina Palacios, categoría 60 kilos. Segundo nos afuera. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Segundos afuera, tercer y último round. Gracias. 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 Gracias.